Eras diferente Eras diferente a todas Y desde el primer momento Yo sentí que te quería Y te di mi amor sincero En mi barrio yo esperaba Un paciente cada día Que la hora de estar juntos Llegarás en vida mía Con tu beso mía me sentí feliz Hasta que un mal día te puse a decir A partir de ahora búscate otro amor El que yo te daba ya se terminó Siempre tuya voy a ser Una tarde me dije Ay que pronto no olvídate De lo que me prometiste Siempre tuya voy a ser Una tarde me dije Y otra tarde hay que dolor De mi vida tú te fuiste Y otra tarde me dije Eras diferente a todas Y desde el primer momento Yo sentí que te quería Y te di mi amor sincero En mi barrio yo esperaba Un paciente cada día Que la hora de estar juntos Que la hora de estar juntos Llegarás en vida mía En mi barrio ahora yo no sé qué hacer Porque a todas horas pienso en tu querer Ay que mala fuiste dejándome así Solo sin tu beso no sé dónde ir Siempre tuya voy a ser Una tarde me dije Ay que pronto no olvídate De lo que me prometiste Siempre tuya voy a ser Una tarde me dije Y otra tarde me dije Y otra tarde hay que dolor De mi vida tú te fuiste Siempre tuya voy a ser Una tarde me dije Ay que pronto no olvídate De lo que me prometiste Siempre tuya voy a ser Una tarde me dije Y otra tarde hay que dolor De mi vida tú te fuiste Siempre tuya voy a ser Una tarde me dije Ay que pronto no olvídate Eh Una tarde me dije